Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Continuamos hablando de los poderosos plugins nativos incluidos en el DAO Cubase de Steinberg. Hablemos hoy de otro delay, el Multi-Tab Delay. Este es un efecto bastante versátil de delay. Incluye 8 tabs con hasta 8 repeticiones que nos permiten crear y editar los tabs de forma manual. Crear tabs podemos hacerlo simplemente haciendo un clic en uno de los ritmos o podemos crearlos también de forma aleatoria. Podemos configurar cadenas de efectos separadas para un bucle de delay, para los tabs de delay también y para las salidas generales del delay con cada cadena de contenido de hasta 6 efectos distintos. Es decir, es súper flexible, súper versátil, bastante complejo, suena, pero para usos creativos es increíble esta herramienta. Este plugin ofrece aparte de todo, pues caracteres sónicos predefinidos que podemos personalizar libremente. También soporta sidechain externo, claramente. Lo activas desde acá. Si eres usuario de CUBI debes saber esto, te vas al piñocito y aquí añades su fuente de sidechain externo. Esto es buenísimo. Vamos a mirar un poco entonces los controles que tenemos y vamos a probarlo. Vamos a empezar hablando de secciones. La primera sección en la parte superior nos encontramos con la sección del carácter del delay. Desde acá podemos darle forma al sonido general del plugin. Podemos elegir hasta cuatro caracteres de sonido predefinidos y ajustar claramente sus parámetros a nuestros gustos. Desde acá tenemos el carácter das clip. Tenemos customizado los nuestros. Tenemos el moderno digital, el vintage digital, cinta y crazy. Luego tenemos para asociar a los mismos, por ejemplo, la saturación. Podemos darle entonces la cantidad de saturación con este dial. Esto se va a insertar en el bucle del delay, lo que significa que la saturación de la señal va a aumentar con cada repetición. Ajusta lo y va escuchando. Luego tenemos frecuencia para establecer la frecuencia de la modulación del delay. Luego tenemos el parámetro de ancho, width. Con esto entonces establecemos la intensidad de la modulación del delay. Si ese valor lo dejamos en cero, por ejemplo, cero por ciento, la señal no se va a modular. Cuando activamos el parámetro stream, aquí en este rayito stream modulation, lo que estamos haciendo es aumentar la modulación hasta el punto en que las variaciones drásticas en las velocidades de la cinta se vuelven audibles. Entonces, efectos creativos, esta opción puede ser muy útil. Luego tenemos el sample rate desde acá. Establecemos el ratio al que se va a como a diezmar la muestra, a reducir la muestra. Entonces, las frecuencias de muestreo más bajas pues reducen el contenido de altas frecuencias y la calidad del sonido pues se va a ver entonces diezmada. Si ningún botón de esos es activado, pues no se produce el famoso downsampling. Entonces, puedes experimentar medio, un cuarto, un octavo, experimenta. Enfrente tenemos la sección de amortiguamiento frecuencial, el damping. Establecemos la cantidad de atenuación de altas frecuencias en el bucle del feedback. Con el low cat, pues establecemos la frecuencia por debajo de la cual va a ocurrir el famoso damping de bajas frecuencias. Y con el high cat, establecemos la frecuencia por encima de la cual se va a establecer el damping de altas frecuencias. Amortiguamos. Esto lo podemos ocultar desde acá. Así de sencillo. Luego nos encontramos con la sección principal, que sería esa sección de acá, en donde tenemos los ajustes y parámetros generales del delay y nos permiten pues añadir y editar los tabs. Tenemos el primer parámetro delay, con el cual podemos trajarlo sincronizado el tiempo o desincronizado. Si estás sincronizado, pues tienes aquí valores de nota. Si lo desincronizas, tienes valores de milisegundos desde 0,1 hasta los 8,000. Con eso ajustamos evidentemente la intensidad del efecto. Desde acá podemos bloquear o desbloquear los valores de los parámetros de delay y de los tab. Ok, entonces con esto lo habilitas. Esto es muy útil cuando cambiamos de preset. Luego tenemos aquí este parámetro para borrar la línea de delay que hayamos establecido, es decir, como un reseteo. Debajo tenemos el feedback, que ajusta la cantidad de señal que se envía de vuelta a la entrada del plugin. Cuanto más alto sea este valor, pues mayor será el número de repeticiones que vas a percibir. Luego tenemos el visor de los tabs. Desde acá nos permite manipular o mover los tabs arrastrando los manipuladores que tenemos acá. Y podemos también borrándolos, haciendo clic sobre los mismos. Entonces tenemos una pestaña que se llama nivel. El nivel está de acá, desde la cual podemos ajustar el nivel de todos los tabs de forma individual. Luego tenemos la pestaña de panorama, desde la cual nos permite panoramizar los tabs individualmente en el panorama estéreo. Y tenemos por último el tab parameters. Nos permite ajustar los parámetros del módulo de efectos que seleccionamos en la sección de tab effect, que sería esa sección de acá abajo. Desde acá tú eliges, añades un módulo, por ejemplo, chorus. Ya desde acá, tab parámetros se activa. Tenemos aquí activo chorus. Puedes ver, está activo. Desde random, puedes ver que generamos distintos tabs. Claramente puedes configurarlos. La posición activar, desactivar, la posición del tab. Podemos cuantizarlos. Como te indiqué hace un momento, doble clic y eliminas el tab que no necesitas. Es increíble. Desde aquí ajustamos también la intensidad de los tabs. Cuántos quieres. Puedes bloquearlos para a la hora de cambiar de preset. Podemos resetearlos también y jugamos con la ganancia general de salida. La rejilla también puedes claramente jugar con ella, con valores de nota. Hacerla más tupidita, más intensa o un poco más abierta, dependiendo pues de los parámetros que estés configurando también de sincronía en total. Desde acá podemos nosotros elegir qué parámetro vamos a configurar. Aquí hay la activación del delay, pero podemos jugar con la velocidad, con el ancho, el tono, sincronía, el tempo, la sincronización a la nota, el valor de mezcla y con todos. O jugar con valores de cuantización, randomizar la intensidad. Puedes verlo acá. Eso es increíble. En este caso del ancho. También puedo hacerlo con el tono y parametrizar y lograr cosas bastante interesantísimas con esto. Entonces desde aquí lo que hacemos es establecer la rejilla de cuantización. Los tabs se cuantizan entonces a esa rejilla cuando añadimos o cuando los vamos moviendo. Así de sencillo. Dentro de Randomize podemos dar clic a este piñón y configurar el número de tabs. Por ejemplo, el mínimo y el máximo, el timing, puede ser libre o ajustado a la rejilla, el paneo, valores mínimos y máximos y el nivel, valores mínimos y máximos. Por default como viene funciona perfectamente, pero puedes experimentar evidentemente. La idea es esa. Igual desde el panorama puedes jugar entonces con la posición en el campo estéreo de tu tab y con el nivel, la intensidad básicamente. Cualquier descripción de más alto o menos salto. Luego tenemos un dot que era acá. Ese efecto pues va a atenuar la salida del delay dependiendo del nivel de señal de entrada. Si el nivel de la señal de entrada es alto, pues la señal de efecto se baja o se produce un efecto dock, como se le suele llamar. Si el nivel de señal de entrada es bajo, la señal del efecto se va a elevar. Entonces tenemos aquí parámetros, por ejemplo, el feedback con el cual suprimimos la realimentación. Cuando se aplica pues un efecto dock a la señal, eliminas el feedback, la retroalimentación. El DL borra la línea de delay una vez tan pronto como empieza el famoso docking de la señal de delay. Luego tenemos el parámetro de cantidad. Ajustamos con el mismo la cantidad de reducción de nivel que se aplica a la salida del delay. El medidor de la derecha y este medidorcito de acá pues va a mostrar la cantidad actual de la reducción que vamos aplicando. Y release ajustamos el tiempo que tarda la señal del efecto en volver a su nivel original. Y como les mencioné, el plugin soporta sidechain externo. Entonces eso favorecería que lo utilizáramos con una entrada externa, por ejemplo, para controlar el efecto de docking. Aquí es donde eso tendría mucho sentido desde otra fuente claramente externa. Entonces si la señal de sidechain excediera el umbral que nosotros establezcamos, se va a aplicar el efecto docking en las repeticiones de delay. Si la señal queda por debajo del umbral, pues reaparecerían las repeticiones de delay. Entonces experimenta con esto. Luego tenemos aquí un control de play. Escucha. Ahí está. Esto es lo que hace reproducir una muestra de sonido que nos permite valorar rápidamente el resultado de los ajustes que nosotros hayamos establecidos aquí en los parámetros generales del plugin. Luego tenemos espacial. Con esto establecemos la amplitud en el campo estéreo del efecto y mezcla claramente para establecer el nivel entre la señal con efecto y la señal sin efecto. Puedes bloquear un valor a la hora de cambiar preset para que siempre se mantenga el mismo ajuste, la misma intensidad que tú quieras y así puedas evaluar o chequear varios presets con tu fuente de audio cual funciona mejor. Luego tenemos la sección de efectos. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar acá y voy a centrarme aquí donde dice el loop effect. Vamos a cerrar aquí. En esta sección pues nosotros podemos añadir, editar y eliminar efectos del delay. Podemos crear cadena de efectos como puedes ver acá añadiendo hasta seis módulos. Aquí tenemos las inserciones distintos, todos claramente. Tenemos a disposición 14 efectos. Aquí están 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 efectos. Chorus, phaser, vibrato. Los que son de modulación tienen ese color. Luego tenemos los asociados a filtros. Tenemos este otro color, filtros envolvente de filtro, un filtro. Tenemos bitcrusher, los que son de saturación, degradación del audio. Tienen esa asignación de color, bitcrusher y overdrive. Luego tenemos los desplazamientos de tono, los de delay y los de panorámica y en este caso el gate que sería dinámico. Eliges el que tú quieras, simplemente lo insertas y ya tienes aquí los parámetros para configurar. La cantidad, el delay, el feedback y la mezcla. Por ejemplo, puedes eliminar desde acá, remover, simplemente le decimos que sí y ya. Un phaser. Agrega si tienes aquí la velocidad, la amplitud, el tono, la mezcla y claramente puedes seguir añadiendo más. Por ejemplo, este, el filtro a la frecuencia, el cue, el tipo de filtro. Puedes aplicar un low-cut filter y un high-cut filter. Jugar aquí entonces con el oscilador de baja frecuencia y establecer aquí el valor entonces libre o sincronizado del tiempo con valores de nota. Es interesantísimo. Entonces, de nuevo clic y eliminas los módulos que no necesitas. Podemos ocultar esta sección. Ahora, antes de ocultarla, desde acá yo puedo perfectamente jugar con la intensidad de los efectos. Es decir, no tengo que aplicarlos al 100%. Simplemente reduce la intensidad del efecto si es lo que necesitas. Desde acá bypaseamos el accionar de toda la sección de efectos también. Y desde aquí, aquí visualizamos cómo los efectos inciden sobre nuestra señal general de delay. Luego tenemos una sección que se llama Tab Effect o efectos asociados a los Tab. Entonces, aquí seleccionas el Tab, Tab 1 y puedes agregar un efecto a ese Tab directamente. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí un filtro al Tab 1 y de nuevo configuras todos los parámetros. Ajustas también la intensidad, puedes bypasear, puedes visualizar de nuevo la ruta de cómo estamos afectando los Tab, en este caso la señal de delay. Desde acá configuras, por ejemplo, la suspensión del efecto cuando no esté activo el audio. En fin, tenemos esos parámetros que se llaman ABL y Release, que son los modos de operación. Tenemos el modo absoluto. Si está activado, vamos a editar un valor de un parámetro de un Tab. Entonces, la relación de los valores de los parámetros correspondientes a los demás Tab siguen siendo siempre la misma. Solamente editarías el valor a un Tab. Y este Release, modo relativo, está activado y edita un valor de un parámetro de un Tab también, pero la relación de los valores de los parámetros correspondientes de los demás Tab siguen siendo exactamente iguales. Entonces, experimenta con todos esos parámetros, esos modos. Y por último, tenemos acá el Pops Effects, la sección de efectos finales. Desde acá también puedes añadir un módulo. Es igual. Todo lo demás se repite. Y ajustas la intensidad. Y esa es la riqueza y versatilidad que nos ofrece este Multi-Tab Delay. Como te indico siempre, a veces buscamos plugins en terceros con potencia y nuestros Dao están llenos de esas herramientas. Lo que pasa es que no las buceamos en ellas, no las conocemos y no jugueteamos, no experimentamos. Vamos a pasar a probarlo. Y para hacer esto rápido, porque se ha extendido el tiempo, vamos a probar Preset de forma muy rápida. Entonces, vamos a cargar aquí el primero sobre el mismo área de justos aleatorios y luego experimentamos con distintas cosas locas. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Y eso es nuestro increíble Multi-Tab Delay de Steinberg, incluido en Cubase. Pruébalo tú mismo si eres usuario de este Dao. Realmente no te vas a arrepentir del potencial que encierra esta herramienta. Yo me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Sé si lo fue, dálo a conocer. Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través de Paypal. Enlace en la descripción. Comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones, no solamente de los plugins nativos de DaCubase, sino de plugins de terceros. Así que atento al canal. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.